¿Qué? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me dices eso? Si no estás junto a mí, faltan las palabras, una mirada para volver hasta donde ir El tiempo nunca, nunca más, nunca más nos detendrá No derroches lágrimas, ahora es tiempo de empezar Te esperaré, te esperaré sentado en este sitio Caminaré, caminaré contigo laberintos Te esperaré, te esperaré sentado en este sitio Caminaré, caminaré contigo laberintos No pierdas el tiempo, siempre sincero, si algo no te hace tan feliz Faltan las promesas, una respuesta para que vuelvas junto a mí El tiempo nunca, nunca más, nunca más nos detendrá No derroches lágrimas, ahora es tiempo de empezar Te esperaré, te esperaré sentado en este sitio Caminaré, caminaré contigo laberintos Te esperaré, te esperaré sentado en este sitio Caminaré, caminaré contigo laberintos Caminaré, caminaré contigo laberintos Te esperaré, te esperaré, te esperaré sentado en este sitio Te esperaré, te esperaré sentado en este sitio Caminaré, caminaré contigo laberintos Te esperaré, te esperaré sentado en este sitio Caminaré, caminaré contigo laberintos ¡Gracias por ver el video!